así fue como anahí engañó a todo internet necesito que me disculpen por haberle dicho que no tenía ni tengo un hijo tiene un año y quiero que lo conocen en las redes sociales muchas historias terminan como cuentos de hadas pero qué pasa cuando la protagonista resulta ser la villana en lugar de la princesa eso es lo que ha ocurrido con anahí una chica venezolana de tan solo 17 años de edad que aparentemente a través de mentiras consiguió la ayuda de un famoso influencer que transformó su vida por completo y cuando digo que le cambió todo es literalmente todo la joven fue encontrada por vidal ve un influencer dedicado a cambiar vidas sin embargo la situación con anahí se tornaría un poco diferente ya que en los vídeos del influencer se comenzó a notar cierto apego hacia la chica inicialmente el joven le ofreció dinero para que dejara de trabajar como vendedor ambulante y lo acompañara a comprar ropa pero lo que no sabía era que una cosa conllevaba a la otra pues el influencer se encariñó tanto que decidió transformar su apariencia física para que luciera mucho mejor gracias a la ayuda de varias empresas renovaron todos los electrodomésticos de su casa llenaron su nevera de comida y su armario con ropa nueva pero lo más importante es que le enseñaron a ayudar a los demás llevándola consigo a realizar obras benéficas para personas necesitadas dejando un mensaje sobre siempre hacer el bien sin importar tu situación la historia se volvió viral y los seguidores de vidal ve notaron su nuevo comportamiento era evidente que había desarrollado fuertes sentimientos hacia anahí e incluso parecía estar enamorado siempre la llevaba con su buen público como si fuera su novia y había muchos abrazos y caricias entre ellos incluso la joven parecía ser recíproca con la atracción hacia el influencer sin embargo todos los comentarios positivos sobre la hermosa pareja se vinieron abajo cuando el influencer descubrió que anahí no le había dicho la verdad y que en realidad no vivía sola en su casa por el contrario tenía una pareja y era madre de un pequeño niño necesito decirle que me disculpen por haberle dicho que no tenía un hijo ni tengo un hijo tiene un año esto generó que muchos seguidores de vidal ve se fueran en contra de la chica asegurando que debería haber sido más sincera y desde el principio no jugar con los sentimientos de una persona que solo buscaba tratarla como una princesa todos abrieron incógnitas cuestionando a la chica haciéndose preguntas del por qué anahí vendía dulces en la calle para el sustento de su hogar mientras su pareja solo permanecía en casa sin embargo el joven influencer llamado vidal ve ha salido a defenderla como un caballero asegurando que no tenía intenciones románticas con ella y que seguirá ayudándola a pesar de las críticas algunas personas sugieren que anahí pudo haber tenido miedo de revelar la verdad por temor a ser discriminada imagínate que la gente te puede criticar tanto que ella decía que quedan quedan una linda pareja porque yo estaba y porque la abrazaba tuvieras ahorita y hablar con esa niña y veras el respaldor que tiene lo increíble que está y me cambiaste la vida mientras que otras comentan que muy a pesar de haberse quedado callada ser madre y tener una familia no la hace merecedora de tantos ataques nosotros acá de este lado preferimos escuchar sus opiniones sobre tan controversial triángulo amoroso que hoy se toma las redes sociales ya que no somos quienes para juzgar en faranduleando sólo destacamos y aplaudimos algo y es el gran gesto de este influencers llamado vida al b quien a pesar de salir salpicado de mala manera con este tipo de situaciones nunca dejan atrás su misión de querer cambiar el mundo